qué tal amigos cómo están yo soy francisco y bienvenidos a otra edición de unboxing y trayectos el día de hoy amigos coleccionistas les traigo quizás una de las mejores figuras que ha hecho hat toys hasta el momento de la escala 1 en 6 vamos a estar revisando la figura del capitán américa pero no el capitán américa que todos conocemos o al que estamos acostumbrados sino de sam wilson el falcón del capitán américa y el winter soldier precisamente en esta caja gigantesca aquí es donde viene el nuevo capitán américa a como se viera en la serie de disney plus que por cierto tardó dos años en llegar esto de las pre órdenes de hat toys a veces si deja mucho que desear por lo mucho que se tardan en llegar aún estoy esperando también la de la scarlet witch que se ordenaron justo al mismo tiempo gracias a las dos series que se presentaron en disney plus y pues la verdad es que el hype era bastante real dos años después que las recibo no sé si sigo con el mismo entusiasmo de como cuando las ordené pero a final de cuentas aquí están se pagaron hace mucho ya simplemente las estaba esperando y pues el día de hoy aquí la vamos a estar abriendo junto a ustedes espero que lo disfruten y vamos a revisar todos sus detalles accesorios y demás y bueno amigos coleccionistas vean qué caja tan inmensa acaba de llegar directamente desde hong kong de la compañía de hot toys increíble qué tan grande está la caja y creo que es la primera vez que me toca ver una caja así de grande obviamente que ya vimos el scavenger que nos llegó de jazzing dioramas o no se compara aunque creo que el expansor de las alas es más o menos igual creo que lo que tiene el scavenger es que las alas son más anchas estas creo que están del mismo tamaño aunque son más delgadas pero pues no lo sé vamos a abrir la figura juntos vamos a investigar y a descubrirlo por nosotros mismos vamos a comenzar entonces retirando las ya clásicas cintas adhesivas para remover el plástico protector como tangente y fuera de tema siempre me he preguntado si mandan hacer las bolsas específicas para cada caja porque les quedan a la perfección yo creo que sí pero bueno así se ve ya la caja una vez que sale fuera del plástico y déjenme les digo que tiene una textura en relieve que se siente a la perfección con el tacto tanto en las letras como en las barras que se ven aquí y la piedra esta es la que se siente más pero bueno básicamente nos está diciendo que de los marvel studios nos llega el capitán américa a como se viera en el falcón y de winter soldier obviamente al final de la serie se nos revela ya por fin a sam aceptando el título de capitán américa y con un nuevo traje aquí del lado lo mismo el mismo título del lado opuesto igual y por la parte trasera podemos ver las advertencias de que por favor no se vayan a meter un ala a la boca porque se pueden ahogar así como el que ya parece va a ser costumbre de ahora en adelante holograma de la compañía de disney para mostrarnos que este es un producto legítimo nada que ver con la ilegalidad como diría nuestro amigo troy santiago de la cueva del gritón que por cierto saludos y él seguramente ya tiene esta figura también vamos a proceder entonces retirando lo que es el slip cover que le ponen a estas figuras y así de entrada podemos ver cómo se ve la figura desde el blister a simple vista la figura se ve espectacular los accesorios creo que lo único que podemos ver son los puños y el pequeño drone así como el escudo clásico y allí por atrás se ve el plato fuerte que son precisamente las alas que le dan la personalidad a esta figura para seguir con el unboxing vamos a tener que cortar una cinta adhesiva cosa de nada y así sacamos este blister masivo para enfocarnos en lo que son los accesorios su bonita sección que viene adentro de la caja comenzamos con los pares de manos y puños donde vamos a contestar la pregunta de si ha todos nos ha dado un número de par iguales y al parecer creo que por primera vez en mucho tiempo así lo han hecho nos han otorgado tres pares de manos y puños extra así como los que vienen atados a la figura para darnos el total de cuatro y como ya lo habíamos visto en el blister aquí viene el pequeño drone que se conoce como red wing o a la roja obviamente que también viene el escudo del capitán américa este en su versión reparada por los de wakanda ya que como todos sabemos en endgame el buenísimo de tanos lo ha roto aquí viene una pequeña herramienta o adaptador que me imagino tiene que ver con el posicionamiento de las alas y obviamente que el plato fuerte y lo que todos estamos aquí para ver son precisamente las alas vean qué impresionantes ni siquiera caben todas a recuadro aquí abriendo la toma un poco podemos admirarlas un poquito mejor y también nos otorga el espacio para mostrar lo último que viene dentro del paquete que es precisamente la base aquí podemos ver el instructivo que nos han incluido con la figura y con jato es es muy recomendable que siempre le echen un vistazo porque hay a veces unas cosas que no son del todo el sentido común y terminas arruinando la figura si es que no haces los pasos debidos aquí comienzan simplemente para decirnos qué tanta articulación tiene la figura obviamente 70 grados solamente para poder extender los brazos 90 del lado de arriba abajo 110 en los codos acá con las piernas igual 80 grados solamente ya que el traje a veces suele ser bastante restrictivo y no queremos romper la tela acá también vean qué interesante nos cuenta en dónde hay articulaciones para las alas solamente en estos cuatro espacios y ya de aquí para acá no las hay o sea que si tú intentas doblar la ala desde este extremo la vas a romper algo que mucha gente tiene problemas también no solamente con esta figura sino con las ya antiguas habituales del capitán américa era cómo colocar el escudo y siempre se nos aconseja que primero hay que atar el puño y después deslizar al antebrazo aquí nos indica cómo atar las alas junto con el jetpack que viene incluido en la figura como se tiene que desamblar y poder poner las alas utilizando esa herramienta que venía o adaptador que ya les mostré por último también aquí nos muestra cómo poner la figura en display sin las alas solamente con el jetpack y cómo colocar un gancho que me imagino viene incluido en la caja para poder poner el escudo en la espalda gracias a que no tengo tanto espacio en mis estantes ahora mismo agradezco que hay una manera alterna de ponerlo en display simplemente con el escudo y sin las alas visibles para que de esta manera no ocupe tanto espacio aunque el atractivo principal de esta figura es obviamente ponerlo con las alas amigos coleccionistas entusiastas de las figuras de uno en seis fanáticos de marvel vean esta figura tan increíble también hecha muy muy satisfecho con tan solo verla así ni siquiera las alas atadas ni siquiera el escudo ni siquiera el red wing así solamente con su propia presencia se puede ver claramente a sam wilson en su papel del capitán américa ya por fin dejando de lado el motif de falcon y convirtiéndose pues lo que le dejó steve que fue ese legado de convertirse en el capitán américa en los cómics el manto se lo pasaron también a bucky creo que bucky de hecho fue el primer capitán américa y ya después se lo dieron a falcon aquí yo creo que fue muy acertado el que se lo dieron a este actor porque anthony mackey es uno de esos actores que de verdad se ve que le echan ganas a su profesión y que bien merecido es la verdad comencemos entonces explorando el retrato del actor anthony mackey y obviamente que esa escultura que nos ha regalado hat toys se ve muy muy increíble desafortunadamente las gafas no son removibles por lo que no podemos ver la cara en su totalidad pero pues a través de lo que es el translúcido de las gafas se ve prácticamente completamente al 100% al actor anthony mackey y pues desde los zapatos las botas que podemos apreciar se pueden ver como esos plásticos se han transformado como si de verdad fueran metal lo que son las rodilleras y lo que entra dentro de lo que ya es la tela el expande en sí de lo que sería el traje y llegando a lo que son la decoración de la bandera de eeuu con las barras y obviamente la estrella en el fondo esta figura se ve imponente impresionante y yo estoy muy contento de haberla reservado como ya lo habíamos hablado si quisiéramos pudiéramos ponerlo en display simplemente así con el jet pack y obviamente colocarle el escudo ahí detrás pero fuera de eso las alas creo que son el atractivo principal de esta figura y desafortunadamente con el espacio que tengo no sé si se va a lograr de lo que si esto es seguro es que el porte que tiene esta figura es sin igual viéndola así simplemente de pie sin accesorios con el solo porte le da un toque muy muy especial y aquí está precisamente lo que hablaban las instrucciones sobre el escudo esta parte de atrás donde se supone que se tienen que colocar los puños es bastante rígida no hay mucha flexibilidad por lo que puede lograr que hasta se rompa si no tienes cuidado por lo que es muy recomendado que se utilicen simplemente los puños sueltos y después deslizar sobre el brazo sería entonces cosa de colocarle uno de los puños de esta manera y después insertar en el brazo por atrás logrando que de esta manera podamos acercarlo a lo que es el peg de la muñeca y así queda ya atado el escudo a la figura así entonces quedaría una opción para display de tu figura del nuevo capitán américa y así si lo colocáramos en los estantes simplemente se vería espectacular sin las alas lo hace ver bastante bien el porte como ya les decía es lo único que necesita esta figura y el solo hecho de que le podemos colocar el escudo como ese símbolo que ya todos conocemos simplemente así se ve genial ha llegado entonces la hora de la verdad para colocarle las alas y para hacerlo no hay más que desprender el jetpack que viene aquí detrás y donde le vamos a colocar ese adaptador que me parece va aquí y tiene tres orificios y tiene tres pegs de esta forma de esta manera se le coloca el adaptador completamente dentro del jetpack y está bastante duro queda bastante firme y una vez que está colocado se le coloca esta pieza por encima para que de esta manera siga siendo como si fuera el mismo jetpack con las alas guardadas pero ahora van a estar extendidas las alas acá ya vienen con la otra pieza de donde se supone está el jetpack y lo que te sirve para alinear la ala dentro de la figura al igual de que acá está el orificio donde esos pegs en forma de bola van a ir atados amigos coleccionistas quiero que por favor vean la inmensidad de esta figura estas alas esta figura así si ya se veía impresionante e imponente solamente así ahora con las alas estoy viendo al personaje en sí y la emoción que fue verlo en la serie de televisión cuando por fin se puso el atuendo y se puso el escudo para pues de esta manera tomar el legado que le hubiera dejado steve rogers es increíble que impresionante déjenme les digo que valió la pena esta figura estuve esperando por casi dos años la pusimos en preorden porque a mí me pareció increíble y muy buena muy buena historia me encantó el personaje de sam ya convertido en el capitán américa y la verdad aquí viéndolo en esta figura estoy muy muy contento de haberme hecho de esta figura de haberla puesto en preorden de haber esperado dos años a la fecha para haberla recibido hatoy se voló la barra y el solo hecho de que las alas están extendidas que no se caen la manera la ingeniería que le han puesto para lograr esto y como pueden ver sin bases siquiera aunque no no crean estoy aquí a la orden para en caso de que la vea tambalearse la voy a atrapar pero así solamente sin base con el solo peso de la figura sosteniendo las alas que son bastante pesadas déjenme les digo y sí claro que sam es sam y es el falcon por las alas y lo que quieras pero este este es el capitán américa y necesita su escudo porque esto es lo que representa al personaje y así con las alas con el escudo está impresionante pose así simplemente inspiradora ni siquiera tiene que ser dinámica así lo pusiéramos en display así así va a causar impresión que no se pueden imaginar porque créanme que la cámara cualquier cosa que tú estés viendo ahorita no le hace justicia a lo que mis ojos están viendo una figura de calidad increíble impresionante de las mejores que me ha tocado tener hasta este momento no hay que olvidar que este es un simple unboxing y una review rápida de lo que es esta figura pero si ustedes juegan con las posibilidades de posar esta figura pueden lograr escenas épicas como la que se dio en el show de televisión y colocar gracias a que la articulación de las alas lo permiten poses como esta donde está protegiéndose de las balas y nada lo puede dañar eso sí sea cual sea tu elección al poner esta figura en display créeme que no te vas a equivocar ya sea con las alas ya sea sin las alas con el escudo sin el escudo con su pequeño amigo red wing como tú lo quieras colocar en tu estante se va a ver impresionante por el solo hecho de que la figura en sí el cuerpo la escultura de la cabeza todo todo te dice exactamente quién es sin necesidad de las alas sin necesidad del escudo sin necesidad de red wing sé que todos ustedes ahorita mismo se están haciendo esta pregunta y aquí estoy yo para darles gusto no se comparan para nada las alas del vulture son sumamente más largas y más anchas cuando las del capitán américa son un poco más delgadas más ágiles y obviamente con muchísima más articulación el vulture desafortunadamente solamente tiene dos puntos de articulación bueno tres si se cuentan los extremos de los tallos y las turbinas pues serían cuatro pero en realidad para hacer lo que hace la del capitán américa nunca nunca se van a comparar que sea entonces un testamento para decir que cuando hot toys quiere hacer las cosas bien les salen increíble yo estoy súper sumamente contento con esta figura la espera valió la pena las articulaciones de las alas son grandiosas magníficas el parecido al actor Anthony Mackie está 100% ahí y yo yo la verdad que les puedo decir estoy súper contento y súper emocionado de irme a comprar más estantes para poder ponerla en display porque a día de hoy no hay lugar para ella me gustaría colocarla sin las alas simplemente para tenerla afuera en los estantes pero la verdadera forma en la que esta figura se debe poner en pose es precisamente con esas alas y si son extendidas mucho mejor aunque poniéndolas de esta manera tampoco se ve tan mal y bueno amigos coleccionistas pues si la verdad estoy completamente y totalmente satisfecho con la figura creo que todas mis dudas se disiparon acerca de si todavía tenía el entusiasmo de como cuando la ordené pues si la verdad es que fue una buena elección sobre todo porque nunca nunca compré la versión del falcon que existía antes de esta y el hecho de que ahora viene como el Capitán América pues lo hace un poquito más especial porque se ve la transición del personaje y bueno pues yo por lo pronto me voy a retirar espero que hayan disfrutado este unboxing y como semana tras semana siempre a lo mejor y hasta parezco disco rayado pero es muy importante darte las gracias por ver el vídeo por darle clic al me gusta y sobre todo por compartirlo con tus amigos también a ti que te has encontrado el canal por primera vez muchas gracias por darle clic a la suscripción yo soy francisco y recuerda que mañana nos acordemos de ti solo depende de ti hasta la próxima chau